de consumirla y se consumen ellos, de poder dejarla y se ven atrapados dicen que es una solución, dicen que es una diversión hoy voy a decir que estás muy bien la mirada tampoco es feliz tuve sentimiento que todo estaba bien, pero ahora sé que otra vez me equivoqué toda la compra estaba hecha a perder, tu nuevo enemigo no tenía que ser recuerda, que todo estaba bien, recuerda, que ahora se acabó recuerda, que ahora me siento traicionado